200 inspectores de las diversas direcciones del Ayuntamiento de Mérida fueron acreditados este martes por el alcalde Renan Barrera, con el propósito de que estos puedan inspeccionar y controlar a gran medida diversos rubros como mercados, tianguis y áreas de construcción dentro de la capital yucateca. Primero, el hecho de que tengamos y estemos sosteniendo esta reunión habla de la importancia que tiene para esta administración que podamos hacer valer la ley, hacer cumplir la normatividad principal, que es una de las principales razones y uno de los principales ejes que nos mueven en este Ayuntamiento. En entrevista para Eclipse Televisión, el primer edil reconoció lo difícil de esta profesión, por lo que recalcó su compromiso por ofrecer a los más de 200 inspectores mejores herramientas de trabajo para el emprendimiento óptimo de la labor que estos realizan. Es un trabajo nada sencillo el estar en la calle, en los tianguis, en los mercados, en las diferentes áreas de construcciones o de inmuebles que se están haciendo sin permisos y que ellos tienen la responsabilidad de estar haciendo las sanciones, haciendo los exhortos en total interacción con los ciudadanos y en ese sentido me parece fundamental que podamos tener este acercamiento que nunca antes había dado, entender que requieren también herramientas, las mejores condiciones y hacer el llamado a aplicar la ley, aplicar la norma.